Curtido de cebolla morada con habanero. Yo voy a usar una cebolla morada, tres chiles de habanero, también voy a usar orégano, tres limones y sal. Así que pues yo aquí ya estoy cortando la cebolla, este, en medias lunes, ya aquí ya la tengo ya picadita. La pueden cortar, este, del gruesor que ustedes quieran. Y el chile habanero, pues yo le voy a poner tres, porque pues ya saben que a mí me encanta el chile, me gusta el chile. Pero no lo voy a cortar tan, tan, este, pequeñitos, este, tan picaditos, porque pues si alguien no quiere, este, comer el habanero, pues lo puede hacer por un ladito, bien que lo puede mirar. Así que pues yo aquí ya le puse el orégano, así nomás se lo vamos a, este, echar y lo vamos a, como, a desbaratar con los dedos. Así que le vamos a poner sal al gusto y también ya aquí ya le puse los tres limones. Y pues ya nomás vamos a revolver y lo vamos a dejar reposar. Después de una media hora ya sí quede, miren, ya después de una media hora ya, ya está, este, lista para comer. Pero si te la quiere dejar más tiempo también puede. Y pues aquí miren, con unos taquitos de carne asada quedó delicioso.